hola bonitas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal ideas en crochet el día de hoy vamos a seguir trabajando en nuestro diseño de centro de mesa ya vamos en la vuelta número 33 el día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de la vuelta número 34 antes de iniciar les invito como siempre a suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo y regalarme su like si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo vamos a comenzar con nuestra vuelta número 34 comenzamos con 5 casitas y 13 puntos altos voy a subir aquí con 5 cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer casita tejo dos cadenas de separación fijo encima de la segunda dos cadenas 3 fijo la cuarta encima de el primer punto alto y la quinta encima de el cuarto punto alto así vamos a continuar ahora con mis 13 puntos altos este es el primero de 13 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 hago el 11 y el 12 adentro del ojal 10 y el 13 encima de el siguiente punto alto así vamos a continuar ahora con 2 casitas 4 puntos altos tejo 2 cadenas fijo encima de mi primer punto alto de abajo 2 cadenas fijo encima de el cuarto punto alto de abajo este es el primero de 4 2 3 y 4 1 7 7 8 8 8 9 8 7 8 9 10 11 12 12 hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el primer punto alto siguiente vamos a continuar ahora con una casita y 13 puntos altos tejo 2 cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto este es el primero de 13, 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro del ojal 7, 8 y 9 adentro del ojal 10 encima del siguiente punto alto 11 12 y 13 vamos a continuar ahora con una casita y 10 puntos altos tejo aquí 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos fijo en el tercero este es el primero de 10 2 3 4 5 6 7 9 y 10 y cierro mi vuelta tejiendo 6 casitas hago 2 cadenas fijo la primera encima de el último punto alto 1 2 3 2 4 5 5 y 6 y de esta forma queda lista mi vuelta número 34 vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 35 iniciamos con 5 casitas y 16 puntos altos voy a subir aquí con 5 cadenas tomo lazada, fijo encima de mi primer casita hago 2 cadenas 2 3 3 5 este es el primero de 16 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal 4 4 5 6 7 8 10 10 11 12 15 10 10 11 11 12 13 tejo el 14 y el 15 adentro del ojal y el 16 encima de la el siguiente punto alto vamos a continuar ahora con 4 casitas y 13 puntos altos tejo 2 cadenas me brinco 2 puntos altos fijo en el tercero 2 cadenas me brinco 2 fijo en el tercero 2 cadenas me brinco 2 fijo en el tercero 2 cadenas y fijo en el último así ahora vamos a continuar con 13 puntos altos este es el primero de 13 hago el 2 y el 3 adentro del ojal 4 4 5 6 7 tejo el 8 y el 9 adentro del ojal 4 7 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 vamos a continuar ahora con 3 casitas y 10 puntos altos tejo 2 cadenas fijo encima de mi primer casita 2 cadenas fijo encima de mi primer punto alto 2 cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto este es el primero de 10 12 11 12 12 14 15 15 15 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 21 4 y 5 y es así como queda lista mi vuelta número 35 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 36 iniciamos con 6 casitas y 4 puntos altos subo aquí con 5 cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer casita hago 2 cadenas fijo encima de la segunda 3 4 fijo la quinta encima de el primer punto alto y la sexta encima de el cuarto punto alto este es el primero de 4 2 3 y 4 ahora vamos a continuar con una casita y 10 puntos altos tejo 2 cadenas fijo encima de mi último punto alto este es el primero de 10 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 y 6 adentro del ojal 7 8 y 9 adentro del ojal y el 10 encima de el primer punto alto siguiente así vamos a continuar ahora con una casita y 19 puntos altos tejo 2 cadenas fijo encima de el cuarto punto punto alto este es el primero de 19 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 y el 12 adentro del ojal 13 14 y 15 adentro del ojal 16 12 17 y 18 adentro del ojal 12 12 y el 19 encima de el siguiente punto alto así ahora vamos a continuar con 2 casitas y 13 puntos altos hago 2 cadenas fijo encima de mi primer punto alto siguiente tejo 2 cadenas fijo encima de el cuarto punto alto siguiente este es el primero de 13 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 y 13 ahora vamos a continuar con 5 casitas para cerrar una 2 cadenas 2 3 4 y 5 y es así como queda lista mi vuelta número 36 y es así princesas como nos va quedando nuestro hermoso centro de mesa ya estamos prácticamente terminando lo que es nuestra rosa central así que espero que les vaya gustando tanto como a mí yo hasta aquí voy a dejar este vídeo no sin antes agradecerles mucho el favor de su atención deseo que sigan pasando un lindo día que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye bye bye